Hold. Sostener. Hold. Sostener. Invite. Invitación. Invite. Invitación. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. Forest. Bosque. Forest. Bosque. Flight. Vuelo. Flight. Vuelo. Seat. Asiento. Seat. Asiento. Captain. Capitán. Captain. Capitán. Delay. Retrasar. Delay. Retrasar. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Tower. Torre. Tower. Torre. Hold. 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 Sostener. Invite. Invite. Invitación. Custom. Custom. Personalizado. Forest. 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 Bosque. Flight. 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 Vuelo. Seat. Seat. Asiento. Captain. 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 Capitán. Delay. Delay. Retrasar. Fasten. Fasten. Sujetar. Tower. Tower. Torre. Hold. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Sostener. Invite. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Invitación. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. forest, bosque, forest, bosque, flight, vuelo, flight, vuelo, seat, asiento, seat, asiento. Captain, capitán, capitán, delay, retrasar, delay, retrasar, fasten, sujetar, fasten, sujetar. Tower, torre, torre, bar, lejos, bar, lejos. Depart, salir, depart, salir. Item, it, item, it. Wish, deseo, wish, deseo. Gate, portón, gate, portón. Abroad, en el extranjero. Abroad, en el extranjero. Airplane, avión, airplane, avión. Board, tablero. Board, tablero. Bound, unido. Bound, unido. Statue, estatua. Statue, estatua. Bar, bar. Lejos, depart, depart. Salir. Item, item. It, wish, wish. Deseo. Gate, gate, gate. Portón. Abroad, abroad. En el extranjero. Airplane, airplane. Avión, board, board. Tablero. Bound, bound. Unido. Statue, statue. Estatua. Bar, lejos. Bar, lejos. Depart. Salir. Depart. Salir. Item, it. Item, it. Death, wish. Wish, deseo. Wish, deseo. Gate, portón. Gate, portón. Abroad, en el extranjero. Abroad, en el extranjero. Airplane. Airplane. Avión. Airplane. Avión. Board. Tablero. Board. Tablero. Bound. Unido. Bound. Unido. Statue. 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 Picante. Spicy. Picante. Foreigner. Extranjero. Foreigner. Extranjero. Liberty. Libertad. 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 Distance. Distancia. Distance. Distancia. Builder. Constructor. Builder. Constructor. Depress. Deprimir. Depress. Deprimir. Nowhere. En ninguna parte. Nowhere. En ninguna parte. Save. Salvar. Save. Salvar. Bin. Compartimiento. Bin. Compartimiento. Belt. Cinturón. Belt. Cinturón. Spicy. Spicy. Picante. Foreigner. Foreigner. Extranjero. Liberty. Liberty. Libertad. Distance. 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 Builder. Builder. Constructor. Depress. 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 Deprimir. Deprimir. Nowhere. Nowhere. En ninguna parte. Save. Save. Salvar. Bin. Bin. Compartimiento. Belt. 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 Cinturón. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Foreigner. Extranjero. Foreigner. Extranjero. Libertad. 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 Distance. Distancia. Distance. Distancia. Builder. Constructor. Constructor. Builder. Constructor. Depress. Deprimir. Depress. Deprimir. Nowhere. En ninguna parte. Nowhere. En ninguna parte. Save. Salvar. Save. Salvar. Bin. Compartimiento. Bin. Compartimiento. Belt. Cinturón. Belt. Cinturón. Trash. Basura. Trash. Basura. Recycle. Recycle. Reciclar. Reciclar. Phrase. Frase. Phrase. Frase. Bathroom. Baño. Bathroom. Baño. Lend. Prestar. Prestar. Lend. Prestar. Leader. 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 Instead. En lugar. Instead. En lugar. Percent. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Rather. Más bien. Rather. Más bien. Trash. Trash. Basura. Recycle. Recycle. Reciclar. Phrase. Phrase. Frase. Bathroom. Bathroom. Baño. Mend. Mend. Prestar. Leader. 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 Instead. Instead. En lugar. Percent. 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 Por ciento. Brush. Brush. Cepillo. Rather. Rather. Más bien. Trash. Basura. Trash. Basura. Recycle. Reciclar. Recycle. Reciclar. Phrase. Frase. Phrase. Frase. Bathroom. Baño. Baño. Bathroom. Baño. Baño. Lend. Prestar. Lend. Prestar. Leader. Líder. Leader. Líder. 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 En lugar. En lugar. Percent. Por ciento. Percent. Por ciento. Brush. Cepillo. 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 Rather. Más bien. Rather. Más bien. Land. Tierra. Land. Tierra. Eastern. Oriental. Eastern. Oriental. Gentleman. Hidalgo. Gentleman. Hidalgo. Pleasant. Agradable. Pleasant. Agradable. Airline. Aerolinea. Airline. Aerolinea. Do. Debido. Do. Debido. Tap. Grifo. Tap. Grifo. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Impresive. Impresionante. 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 Land. Land. Tierra. Eastern. Eastern. Oriental. Oriental. Gentleman. 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 Hidalgo. Pleasant. 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 Agradable. Airline. 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 Aerolinea. Do. Do. Debido. Tap. Tap. Grifo. Expect. Expect. Esperar. Huge. Huge. Enorme. Impresive. Impresive. Impresionante. Land. Land. Tierra. Land. Tierra. Eastern. Oriental. Alab. Oriental. Eller. alpha. Prozent. uitarle. Six- astronomers. Fort. Pleasant. S-O- Agrade. Hy-N. fork. Ale-I-A-P-E-N. Aerolínea Do Debido Do Debido Tap Grifo Tap Grifo Expect Esperar Expect Esperar Huge Enorme Huge Enorme Impressive Impresionante Impresive Impresionante Coast Costa Coast Costa Neither Ninguno Neither Ninguno Grass Hierba Grass Hierba Ocean Océano Ocean Océano Sheep Oveja Sheep Oveja Calendar Calendar Calendario Calendario God Dios God Dios Reuse Reutilizar Reuse Reutilizar Wonder Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Fault Culpa Fault Culpa Coast Coast Costa Costa Neither 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 Ninguno Grass 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 Hierba Ocean 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 Océano Sheep 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 Oveja Calendar 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 Calendario God God Dios Reuse 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 Reutilizar Reutilizar Wonder Preguntarse Fault Fault Culpa Coast Costa Coast Costa Costa Neither Neither Ninguno Neither Neither Ninguno Grass Grass Hierba Grass Hierba Grass Hierba Ocean Océano Ocean Océano Océano Sheep Oveja Oveja Sheep Oveja Calender Calendario 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 Dios God Dios Reuse Reutilizar Reuse 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 Reutilizar Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Fault Culpa Fault Culpa Friendship Amistad Friendship Amistad Gift Regalo Gift Regalo Effort Esfuerzo Effort Esfuerzo Honesty Honestidad Honesty Honestidad Treasure Tesoro Treasure Tesoro Trouble Problema Problema Trouble Problema Honest Honesto Honest Honesto Smart Inteligente Smart Inteligente Low Low Soplo Low Soplo Knock Golpe Knock Golpe Friendship Friendship Amistad Gift 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 Regalo Effort 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 Esfuerzo Honesty 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 Honestidad Treasure 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 Tesoro Trouble 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 Problema Honest 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 Honesto Smart 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 Intelligente Low 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 Soplo Knock Knock Golpe Friendship Friendship Amistad Friendship Amistad Gift Regalo Gift Regalo Effort Esfuerzo Effort Esfuerzo Honesty Honestidad Honesty Honestidad Treasure Tesoro Treasure Tesoro Trouble Problema Trouble Problema Honest Honesto Honest Honest Honesto Honesto Inteligente Smart Inteligente Low Soplo Low Soplo Knock Golpe Knock Golpe Soul Alma Soul Alma Upset Trastornado Upset Trastornado Forgive Perdonar Forgive Perdonar Art Corazón 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 Matter Importar Matter Importar Incredible Increíble Incredible Increíble Human Humano Human Kilometer Kilómetro 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 Zona Area Zona Zona Desolate Solitario Desolate Solitario Soul 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 Alma Upset 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 Trastornado Forgive 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 Perdonar Art 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 Corazón Matter Matter Importar Incredible 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 Increíble Human 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 Humano Kilometer Kilometer Kilómetro Kilómetro Area Area Zona Desolate 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 Solitario Soul Alma Soul Alma Alma Upset Trastornado Upset Trastornado 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 Upset Abort six un Trastornado Unifed 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 incredible, increíble, human, humano, human, humano, kilómetro, 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 area, zona, area, zona, desolate, solitario, desolate, solitario, region, 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 result, resultado, result, resultado, bill, llenar, bill, llenar, silence, silencio, silence, silencio, valley, valle, 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 tide, tipo, tide, tipo, language, idioma, language, idioma, meter, metro, meter, metro, graze, pacer, graze, pacer, suppose, suponer, suppose, suponer, region, region. región, result, result, resultado, bill, bill, llenar, silence, silence, silencio, valley, 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 valle, 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 tide, 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 tipo, language, 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 idioma, meter, 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 metro, graze, 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 pacer, suppose, 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 suponer, region, 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 result, resultado, result, resultado, bill, llenar, bill, llenar, bill, llenar, silence, silencio, 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 Valle Tide Tipo Language Idioma Idioma Meter Metro Meter Graze Pacer Pacer Suppose Suponer Suppose Suponer Handsome Hermoso Handsome Hermoso Fertile 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 Therefore Por lo tanto Therefore Por lo tanto Vacation Vacaciones Vacation Vacaciones Organizacion 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 Ert Herir Ert Herir Hull Todo Hull Todo Todo Jump Saltar Jump Saltar Count Contar 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 Jar Tarro Jar Tarro Handsome 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 Hermoso Fertile 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 Fertil VACACIONES ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN HERRÍR TODO JUMP SALTAR CONTAR JAR TARRO HERMOSO 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 FORTIL 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 THEREFORE POR LO TANTO POR LO TANTO VACACIONS 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 ORGANIZACIÓN 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 HERRÍR 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 TODO HOLE TODO HERRÍR JUMP SALTAR JUMP SALTAR CONTAR 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 ESPEJO ESPEJO TRAIN ENTRENAR TRAIN HALF HALF MITAD HALF MITAD WAR GUERRA WAR GUERRA QUARTER TRIMESTRE TRIMESTRE QUARTER TRIMESTRE END FIN END FIN TREAT TRATAR TREAT TRATAR BELIEVE CREER BELIEVE CREER CREER GOST FANTASMA GOST FANTASMA PREVENT PREVENT EVITAR MIRROR 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 ESPEJO ESPEJO TRAIN TRAIN ENTRENAR HALF 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 MITAD WAR WAR GUERRA QUARTER QUARTER TRIMESTRE TRIMESTRE END END FIN TREAT 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 TRATAR BELIEVE BELIEVE TREAT CREER GHOST GOST HALF PANTASMA PREVENT Evitar. Prevent. Evitar. Mirror. Espejo. Mirror. Espejo. Train. Entrenar. Train. Entrenar. Half. Mitad. Half. Mitad. War. Guerra. War. Guerra. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. End. Fin. End. Fin. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Believe. Creer. Believe. Creer. Ghost. Fantasma. Ghost. Fantasma. Trick. Trick. Truco. Trick. Truco. Harvest. Cosecha. Harvest. Cosecha. Celebrate. 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 Since. Since. Ya que. Since. Ya que. Style. Estilo. Style. Estilo. Traditional. 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 Growth. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Pray. Orar. Pray. Orar. Western. Occidental. Western. Occidental. Begin. Empezar. Begin. Empezar. Trick. Trick. Truco. Harvest. Harvest. Cosecha. Celebrate. Celebrate. Celebrar. Since. Since. Ya que. Style. Style. Estilo. Traditional. 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 Growth. Growth. Crecimiento. Pray. Pray. Orar. Western. Western. Occidental. Begin. Begin. Empezar. Empezar. Trick. Truco. Trick. Truco. Harvest. Cosecha. Harvest. Cosecha. Celebrate. 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 Since. Ya que. Since. Ya que. Since. Ya que. Style. Estilo. Style. Estilo. Style. Estilo. Estilo. Tradicional. 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 Growth. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Pray. Orar. Pray. Orar. Western. Occidental. Western. Occidental. Begin. Empezar. Begin. Empezar. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Disaster. Desastre. Disaster. Desastre. Earthquake. Terremoto. Earthquake. Terremoto. Wind. Viento. Wind. Viento. Still. Todavía. Still. Todavía. Ash. Ceniza. 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 Destroy. Destruir. Destroy. Destruir. Erupt. Estallar. Erupt. Estallar. Storm. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. 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 Cena. Cena. Flood. Flood. Inundar. Disaster. Disaster. Desastre. Desastre. Earthquake. Earthquake. Terremoto. Wind. Wind. Viento. Still. Still. Todavía. Ash. Ash. Ceniza. Destroy. Destroy. Destruir. Erupt. Erupt. Estallar. Estallar. Storm. Tormenta. Dinner. Dinner. Cena. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Disaster. Disaster. Desastre. Disaster. Desastre. Earthquake. Terremoto. Earthquake. Terremoto. Wind. Viento. Wind. Viento. Still. 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 Todavía. Todavía. Ash. Ceniza. Ash. Ceniza. Destroy. Destruir. Destroy. Destruir. Errupt. Estallar. Errupt. Estallar. Estallar. Tormenta. Storm. Tormenta. Dinner. Cena. Dinner. Cena. inside, dentro, inside, dentro, bury, enterrar, bury, enterrar, except, excepto, except, excepto, battery, batería, battery, batería, charity, caridad, charity, caridad, monster, monstruo, monster, monstruo, complete, completar, complete, completar, future, futuro, future, futuro, tired, cansado, tired, cansado, drive, conducir, drive, conducir, inside, inside, dentro, bury, bury, enterrar, except, except, excepto, battery, 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 batería, charity, charity, caridad, monster, 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 complete, 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 completar, future, future, futuro, seguro, tired, tired, cansado, drive, drive, conducir, inside, dentro, inside, dentro, bury, enterrar, barry, enterrar, except, 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 excepto, battery, batería, batería, battery, batería, charity, caridad, charity, caridad, charity, caridad, Monster, monstruo, 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 complete, completar, complete, completar. Future, futuro, future, futuro. Tired, cansado, tired, cansado. Drive, conducir, drive, conducir. Sense, sentido, sense, sentido. Speed, velocidad, speed, velocidad. Push, empujar, push, empujar. Check, check, comprobar. Check, comprobar. Cost, costo, cost, costo. Wing, ala, wing, ala. System, sistema, system, sistema. Pay, paga, pay, paga. Century, siglo, century, siglo. Act, acto, act, acto. Sense, sense. Sentido. Speed, speed. Velocidad. Push, push. Empujar, check, check. Check, comprobar. Cost, cost, cost. Cost, costo. Wing, wing, wing. Hala. System, system. System. Sistema. Pay, pay. Paga, paga. Century, century, century. Siglo. Act, act, act. Acto. Sense, sentido, sense, sentido. Speed, velocidad. Speed, velocidad. Speed, velocidad. Push, empujar. Push, empujar. Check, comprobar. Check, comprobar. Cost, cost. Cost, cost. Cost, costo. Wing, ala. Wing, ala. System, sistema. Sistema, system. Sistema. Pay. Paga. Pay. Paga. Century. Siglo. Century. Siglo. Act. Acto. Act. Acto. World. Mundo. World. Mundo. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Make. Hacer. Make. Hacer. Among. Entre. Among. Entre. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Measure. Medida. Measure. Medida. Mystery. Misterio. Mystery. Misterio. Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Tomb. Tumba. 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 World. 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 Mundo. Bite. 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 Mordedura. Make. Make. Hacer. Among. 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 Entre. Ancient. 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 Antiguo. Machine. 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 Máquina. Measure. Measure. Medida. Mystery. Mystery. Misterio. Simple. Simple. Sencillo. fullo. Tumba. 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 World. Mundo. World. Mundo. World. Mundo. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura Make Hacer Make Hacer Among Entre Among Entre Ancient Antiguo Ancient Antiguo Machine Máquina Machine Máquina Measure Medida Measure Medida Mystery 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 Simple Simple Sencillo Simple Sencillo Tum Tumba Tumba Tum Tumba Tool Herramient Herramienta Herramienta Valuable Valioso 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 Brick Ladrillo Brick Ladrillo Brick Emperor Emperor Emperador Emperor Emperor Emperador Traffic Traffic Tráfico Traffic Tráfico Press Prensa Press Prensa Press Pen Pal Amigo por correspondencia. Penpal. Amigo por correspondencia. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Zoom. Enfocar. Zoom. Enfocar. Like. Retraso. Like. Retraso. Tool. Tool. Herramienta. Valuable. Valuable. Valioso. Brick. Brick. Ladrillo. Emperor. Emperor. Emperador. Traffic. Traffic. Tráfico. Press. Press. Prensa. Penpal. Penpal. Amigo por correspondencia. Jet. Jet. Chorro. Zoom. 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 Enfocar. Like. Like. Retraso. Tool. Herramienta. Tool. Herramienta. Valuable. Valioso. Valioso. Brick. Ladrillo. Brick. Ladrillo. Emperor. Emperador. Emperor. Emperador. Traffic. Tráfico. Traffic. Tráfico. Press. Prensa. Press. Prensa. Penpal. Amigo por correspondencia. Penpal. Amigo por correspondencia. Jet. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Zoom. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Enfocar. Lag. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Retraso. Toward. Hacia. Toward. Hacia. Pyramid. Pyramide. Pyramid. 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 Pyramide. Outer. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Exterior. Airport. Aeropuerto. Airport. Airport. aeropuerto. Super. 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 Pave. Pavimentar. Pave. Pavimentar. Ernest. Serio. Ernest. Serio. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Increase. Incrementar. Increase. Incrementar. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Toward. Toward. Hacia. Pyramid. Pyramid. Outer. Outer. Exterior. Airport. Airport. Aeropuerto. Super. 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 Pave. Pavimentar. Ernest. Ernest. Serio. Greed. Greed. Saludar. Increase. Increase. Incrementar. Yet. Yet. Todavía. Toward. Hacia. Toward. Hacia. Pyramid. 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 Outer. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Exterior. Airport. Aeropuerto. Airport. Aeropuerto. Airport. Aeropuerto. Super. 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 Pave. Pavimentar. Pave. Pavimentar. Ernest. Serio. Ernest. Serio. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Increase. Incrementar. Increase. Incrementar. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Expensive. Costoso. Expensive. Costoso. Fail. Fallar. Fail. Fallar. Culture. Cultura. Culture. Cultura. Lonely. Solitario. Lonely. Solitario. Steal. Robar. Steal. Robar. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Realize. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Either. Other. Ya sea. Either. Ya sea. Although. A pesar de que. Although. A pesar de que. Expensive. Expensive. Costoso. Fail. 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 Fallar. Culture. Culture. Cultura. Lonely. Lonely. Solitario. Steal. Steal. Robar. Chicken. Chicken. Pollo. Perfect. Perfect. Perfecto. Realize. Realize. Darse cuenta de. Either. Either. Although. 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 A pesar de que. Expensive. Costoso. Expensive. Costoso. Fail. Fail. Fallar. Fail. Fail. Culture. Cultura. Culture. Culture. Cultura. Lonely. Solitario. Solitario. Sail. Steal. Robar. Steal. Robar. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Realize. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Although. A pesar de que. Although. A pesar de que. Arm. Brazo. Arm. Brazo. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Coach. Entrenador. Coach. Entrenador. Direction. Dirección. 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 Guide. Guide. Guía. Guide. Guía. Operation. Operación. Operation. Operación. Operación. Pole. Polo. Pole. Polo. Power. Poder. Power. 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 Poder. Root. Ruta. Ruta. Root. Ruta. Ruta. Serie. Series. Serie. Arm. Arm. Brazo. Blind. Blind. Ciego. Coach. Coach. Entrenador. Direction. Direction. Dirección. Guide. 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 Guía. Operation. 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 Operación. Pole. Pole. Polo. Polo. Power. 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 Poder. Root. 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 Ruta. Series. 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 Serie. Arm. Brazo. Arm. Brazo. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Coach. Entrenador. Coach. Entrenador. Direction. Dirección. 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 Guía. Guide. Guía. Operation. Operación. 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 Pole. Polo. Pole. Polo. Poder. Power. Poder. Power. Root. Root. Ruta. Root. Ruta. Series. Serie. Series. Serie. Lose. perder, lose, perder, suggest, sugerir, suggest, sugerir, cookie, galleta, cookie, galleta, merry, alegre, merry, alegre, diamond, diamante, though, aunque, though, aunque, twinkle, centelleo, twinkle, centelleo, summit, cumbre, summit, cumbre, drum, tambor, drum, tambor, truly, verdaderamente, truly, verdaderamente, lose, lose. perder, suggest, suggest, sugerir, cookie, cookie, galleta, merry, merry, alegre, diamond, diamond, diamante, though, though, aunque, twinkle, twinkle, centelleo, summit, summit, cumbre, drum, drum, tambor, truly, truly, verdaderamente, lose, perder, lose, lose, perder, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, cookie, galleta, cookie, galleta, merry, alegre, merry, alegre, merry, alegre, merry, alegre, diamond, diamante, diamond, diamante, though aunque twinkle centelleo twinkle centelleo summit cumbre drum tambor drum tambor truly verdaderamente truly verdaderamente reunion 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 reunión separate separar separate separar difference diferencia difference diferencia handicap minusválido handicap minusválido conquer conquistar conquer conquistar dip dip inmersión dip inmersión beloved amado beloved amado ugly feo 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 oars caballo oars caballo technology 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 reunion Reunion Reunión Separate Separar Difference Diferencia Handicapped Handicapped Minusválido Conquer Conquistar Dip Inmersión Beloved Amado Ugly Feo Ores Caballo Technology Technology Tecnología Reunion 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 Separate 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 Diferencia 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 Handicapped Menosválido Menosválido Conquistar 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 dip, inmersión, beloved, amado, beloved, amado, ugly, feo, ugly, feo, oars, caballo, oars, caballo, technology, tecnología, technology, tecnología, slow, lento, slow, lento, clever, inteligente, clever, inteligente, wide, amplio, wide, amplio, telephone, teléfono, teléfono, brain, cerebro, brain, cerebro, short, corto, short, corto, exchange, intercambiar, exchange, intercambiar, hardly, apenas, hardly, apenas, lead, dirigir, lead, dirigir, allow, allow, permitir, allow, permitir, slow, slow, lento, clever, clever, inteligente, wide, wide, amplio, telephone, telephone, teléfono, brain, brain, cerebro, short, short, corto, exchange, exchange, intercambiar, hardly, 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 apenas, lead, lead, dirigir, allow, allow, permitir, slow, lento, slow, lento, slow, lento, clever, inteligente, clever, inteligente, wide, amplio, wide, amplio telephone, teléfono, teléfono brain, cerebro, brain, cerebro short, corto, short, corto exchange, intercambiar exchange, intercambiar hardly, apenas, hardly, apenas lead, dirigir lead, dirigir allow, permitir allow, permitir musician, músico musician, músico perform realizar perform realizar refuse desperdicios refuse desperdicios pilot piloto pilot piloto care cuidado care cuidado freedom libertad freedom libertad independence independencia independence independencia become become volverse become volverse contest concurso contest concurso fellowship compañerismo 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 musician musician músico perform 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 realizar refuse 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 desperdicios pilot 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 piloto care 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 cuidado freedom 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 libertad independence 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 independencia become 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 volverse contest 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 concurso fellowship 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 compañerismo musician músico musician music musician músico perform realizar perform realizar 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 refuse desperdicios refuse desperdicios desperdicios pilot piloto pilot piloto care cuidado care cuidado care care freedom libertad freedom libertad independencia 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 Fellowship, compañerismo, voice, voice, choir, coro, choir, coro, ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, crowd, multitud, crowd, multitud, minus, 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 sent, centavo, sent, centavo, lawyer, abogado, lawyer, abogado, heavy, pesado, heavy, pesado, communication, comunicación, communication, comunicación, desktop, escritorio, desktop, escritorio, voice, voice, voz, choir, choir, coro, ashamed, ashamed, avergonzado, crowd, crowd, multitud, minus, 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 menos, sent, sent, centavo, lawyer, lawyer, abogado, heavy, heavy, pesado, communication, communication, comunicación, desktop, desktop, escritorio, voice, voz, voice, voz, voz, choir, coro, 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 ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, minus, 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 menos, sent, centavo, sent, centavo, sent, centavo, sent, centavo, lawyer, abogado, lawyer, abogado heavy, pesado, heavy, pesado communication, comunicación, comunicación desktop, escritorio, desktop, escritorio website, sitio web, website, sitio web comic, 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 comic portable, portátil, portable, portátil mile, milla, mile, milla diet, dieta, diet, dieta million, millón, millón excellent, excelente, excellent excellent, excelente theater, teatro, theater, teatro disappear, desaparecer, disappear peer, desaparecer, sentence, frase, sentence frase, website, website, sitio web comic, comic, comic comic, portable, portable portable, portable portátil, mile, mile milla, diet, diet 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 million, million millón excellent, excellent excellent excelente theater, theater disappear, disappear 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 desaparecer sentence 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 frase website sitio web website sitio web comic 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 portable portátil portable portátil mile milla mile milla diet dieta diet dieta diet 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 millón. Excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Theater. Teatro. Theater. Teatro. Disappear. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Sentence. Frase. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Office. Oficina. Office. Oficina. You. Pocos. You. Pocos. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta experience. Experiencia. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. View. Ver. View. Ver. Brown. Marrón. Brown. Marrón. While. Mientras. While. Mientras. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Paint. 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 Pintar. Office. Office. Oficina. You. You. Pocos. Postcard. Postcard. Word. Tarjeta postal. Experience. 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 Experiencia. Dirty. Dirty. Sucio. View. 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 Ver. Brown. 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 Marrón. While. 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 Mientras. Pencil. 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 Lápiz. Paint. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Office. Oficina. Oficina. Office. Oficina. Office. Oficina. You. Pocos. You. Pocos. You. Pocos. Postcard. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta postal. Experience. Experiencia. Experience. Experiencia. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. View. Ver. View. Ver. Brown. Marrón. Brown. Marrón. While. Mientras. While. Mientras. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Fiction. Ficción. Fiction. Ficción. Bat. Gordo. 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 Envelope. Sobre. Envelope. Sobre. Choose. Escoger. Choose. Escoger. Magazine. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Cycle. Ciclo. Cycle. Ciclo. Library. Biblioteca. Library. Biblioteca. Station. Station. Estación. Estación. Pianist. Pianista. Pianist. Pianista. Motion. Motion. Movimiento. Fiction. Fiction. Ficción. Bad. Bad. Gordo. Envelope. Envelope. Sobre. Choose. Choose. Escoger. Magazine. Magazine. Revista. Cycle. 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 Ciclo. Library. Library. Biblioteca. Station. Station. Pianist. Estación. Pianist. Pianist. Pianista. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Fiction. 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 Bat. Gordo. Bat. Gordo. Envelope. Sobre. Sobre. Envelope. Sobre. Choose. Escoger. Choose. Escoger. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Cycle. 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 Library. Biblioteca. Library. Biblioteca. Station. Estación. 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 Pianist. Pianista. Pianist. Pianista. Rise. Subir. Rise. Subir. Form. Formar. Form. Formar. Cause. Porque. Cause. Porque. Cloud. Nube. Cloud. Nube. Current. Corriente. Current. Corriente. Southern. Del sur. Southern. Del sur. Speech. Habla. Speech. Habla. Howl. Aullido. Howl. Aullido. Avenue. Avenida. Avenue. Avenida. Nacional. National. Nacional. Rise. Rise. Subir. Form. 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 Formar. Cause. 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 Cloud. Cloud. Nube. Current. Current. Corriente. Southern. Del sur. Speech. Habla. Howl. Aullido. Avenida. National. Nacional. Rise. Subir. Subir. Form. Formar. Form. Formar. Cause. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cloud. Nube. Cloud. Nube. Current. Current. Corriente. Corriente. Current. Corriente. Del sur. Southern. Del sur. Speech. Speech. Habla. Speech. Habla. Howl. 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 Aullido. Avenida. Avenue. Avenue. National. Nacional. Nacional, objeto, objeto, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz. Classical, clásico, clásico, pacífico, 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 studio, 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 appointment, cita, appointment, cita, rubbish, basura, rubbish, basura, ground, suelo, ground, suelo, special, especial, special, average, promedio, average, promedio, object, object, objeto, popcorn, popcorn, palomitas de maíz, classical, classical, clásico, pacífico, 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 studio, 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 appointment, appointment, cita, rubbish, rubbish, basura, ground, ground, suelo, special, special, especial, average, average, promedio, object, objeto, object, object, objeto, popcorn, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz, classical, clásico, clásico, pacífico, 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 studio, estudio, 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 appointment, cita, appointment, cita, Rubbish. Basura. Rubbish. Basura. Ground. Suelo. Ground. Suelo. Special. Especial. Special. Especial. Average. Promedio. Average. Promedio. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura. Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Report. Informe. Report. Informe. Ice. Hielo. Ice. Hielo. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Rain. Lluvia. Rain. Lluvia. Lluvia. Abajo. Below. Abajo. Burn. Quemar. Burn. Quemar. Climate. Clima. Climate. Clima. Temperature. Temperature. Temperatura. Pollute. 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 Contaminar. Report. Report. Informe. Ice. Ice. Hielo. 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 Melt. Melt. Derretir. Rapid. Rapid. Rápido. Rain. Rain. Lluvia. Lluvia. Below. Below. Abajo. Burn. Burn. Quemar. Climate. Climate. Clima. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura. Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Report. Informe. 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 Ice. Hielo. Ice. Hielo. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Rain. Lluvia. Rain. Lluvia. Below. Abajo. Below. Abajo. Burn. Quemar. Burn. Quemar. Climate. Clima. Climate. Clima. Efect. Efecto. Efect. Efecto. Level. Nivel. Level. Nivel. Produce. 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 Bajo. Low. Bajo. Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. Along. Along. A lo largo. Along. A lo largo. Wallet. Billetera. Wallet. Billetera. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Course. Curso. Course. Curso. Efect. Efect. Efecto. Level. Level. Nivel. Produce. 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 Low. Low. Bajo. Difficult. Difficult. Difícil. Along. Along. A lo largo. Wallet. Wallet. Billetera. Strike. Strike. Huelga. Decide. 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 Decidir. Course. 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 Curso. Efect. Efecto. Efect. Efecto. Level. Nivel. Level. Nivel. Produce. 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 Low. Bajo. Low. Bajo. Difficult. Difícil. 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 Along. Along. A lo largo. Along. A lo largo. Wallet. Billetera. Wallet. Billetera. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Huelga. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Course. Curso. Course. Curso. Boat. Bote. Boat. Bote. Sea. Mar. Sea. Mar. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Upon. Sobre. Upon. Sobre. Wooden. De madera. Wooden. De madera. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Dive. Bucear. Dive. Bucear. Silver. Plata. Silver. Plata. Glass. Vaso. Glass. Vaso. Energy. Energy. Energía. Energy. Energy. Energía. Boat. 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 Sea. Sea. Mar. Asleep. Asleep. Dormido. Upon. Upon. Sobre. Wooden. Wooden. De madera. Sink. Sink. Lavabo. Lavabo. Dive. Dive. Bucear. Silver. Silver. Plata. Glass. Glass. Vaso. Energy. 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 Energía. Boat. Bote. Boat. Bote. Sea. Mar. Sea. Mar. Mar. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Upon. Sobre. Upon. Sobre. Wooden. De madera. Wooden. De madera. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Dive. Bucear. Dive. Bucear. Silver. Plata. Silver. Plata. Glass. Glass. Vaso. Glass. Vaso. Energy. Energía. Energy. Energía. Fan. Ventilador. Fan. Ventilador. Source. Fuente. 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 Ferry. Hada. Ferry. Hada. Tale. Cuento. Tale. Cuento. Owner. Propietario. Owner. Propietario. Luck. Luck. Suerte. Luck. Suerte. Row. Fila. Row. Fila. Jealousy. Celos. Jealousy. Celos. North. Norte. North. Norte. Gray. Gray. Gris. Gray. Gris. Fan. Fan. Ventilador. Source. Source. Fuente. Ferry. 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 Hada. Tale. 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 Cuento. Owner. Owner. Propietario. Luck. Luck. Suerte. Row. Row. Rew. Fila. Jealousy. Jealousy. Celos. North. North. Norte. Gray. 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 Gris. Fan. Ventilador. 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 Source. Fuente. Source. Fuente. Ferry. Hada. Fairy. Hada. Tale. Cuento. Tale. Cuento. Owner. Propietario. Owner. Propietario. Luck. Suerte. Luck. Suerte. Row. Fila. Row. Fila. Fila. Jealousy. Celos. 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 Norte. North. Norte. Norte. Gray. Gris. Gray. Gris. Cash. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. Chain. Cadena. Chain. Cadena. Accident. Accidente. Accident. Accidente. Return. Regreso. Return. Regreso. Cheat. Engañar. Cheat. Engañar. Court. Corte. Court. Corte. Mind. Mente. Mind. Mente. Discover. Descubrir. Discover. Descubrir. Explain. Explique. Explain. Explique. Scientific. Científico. Scientific. Científico. Cash. Cash. Efectivo. Chain. Chain. Cadena. Accident. 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 Accidente. Return. Return. Regreso. Cheat. Cheat. Engañar. Court. 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 Corte. Mind. Mind. Mente. Discover. 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 Descubrir. Explain. 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 Explique. Scientific. 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 Científico. Cash. Cash. Científico. 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 Científico Regreso. Cheat. Engañar. Cheat. Engañar. Court. Corte. Court. Corte. Mind. Mente. Mind. Mente. Discover. Descubrir. Discover. Descubrir. Explain. Explique. Explain. Explique. Scientific. Científico. Scientific. Científico. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Judge. Juez. Judge. Juez. Pity. Lástima. Pity. Lástima. Bake. Hornear. Bake. Hornear. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Experiment. 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 Experimentar. Purpose. Purpose. Propósito. Somewhere. Somewhere. Algún lado. Swan. 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 Cisne. Wet. Wet. Mojado. Thief. Thief. Ladrón. Judge. Judge. Juez. Pity. Pity. Lástima. Bake. Bake. Hornear. Fresh. Fresh. Fresco. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Somewhere. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Mojado. Thief. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Judge. Juez. Judge. Juez. Pity. Lástima. Pity. Lástima. Bake. Hornear. Bake. Hornear. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Continue. Continuar. 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 Sudden. Repentino. Sudden. Repentino. Breathe. Respirar. Breathe. Respirar. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Wise. Sabio. Wise. Sabio. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Classmate. Compañera de clases. Classmate. Compañera de clases. Sir. Señor. Sir. Señor. Kangaroo. Kanguro. Kangaroo. Kanguro. Already. Ya. Already. Already. Ya. Continue. Continue. Continuar. Sudden. Sudden. Repentino. Breathe. Breathe. Respirar. Advise. Advise. Asesorar. Wise. Wise. Sabio. Coin. Coin. Acuñar. Classmate. Classmate. Compañera de clases. Sir. Sir. Kangaroo. 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 Already. 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 Ya. Continue. Continue. Sudden. Repentino. Sudden. Repentino. Breathe. Breathe. Respirar. Breathe. Respirar. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Wise. Sabio. Wise. Sabio. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Classmate. Compañera de clases. Classmate. Compañera de clases. Sir. Señor. Sir. Señor. Kangaroo. Kanguro. Kangaroo. Kanguro. Already. Ya. Already. Ya. Vía. 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 Ruth. Techo. Ruth. Techo. Gritty. Codicioso. Gritty. Codicioso. Title. Título. 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 Ever. Siempre. Ever. Siempre. Café. 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 Skiing. Esquí. Skiing. Esquí. Aisle. Pasillo. Aisle. Pasillo. Member. Miembro. 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 Bakery. Panadería. Bakery. Panadería. Vía. 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 Roof. Roof. Techo. Gritty. 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 Codicioso. Title. Title. Título. Ever. Ever. Siempre. Café. 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 Skiing. 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 Esquí. Aisle. 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 Pasillo. Member. 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 Miembro. Bakery. Bakery. Panadería. Vía. 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 Roof. 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 Techo. Gritty. Codicioso. Gritty. Codicioso. Gritty. Codicioso. Title. Título. 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 Ever. Siempre. Ever. Siempre. Café. 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 Skiing. Esquí. Skiing. Esquí. Aisle. Pasillo. Aisle. Pasillo. Member. Miembro. Member. Miembro. Bakery. Panadería. Bakery. Panadería. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Calm. Calma. Calm. Calma. Nervous. Nervioso. Nervous. Nervioso. Wall. Pared. Wall. Pared. Bright. Brillante. Bright. Brillante. Patient. Paciente. Patient. Paciente. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Prison. Prisión. 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 Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Cross. Cross. Cruzar. Cross. Cruzar. Wisdom. 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 Sabiduría. Calm. 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 Calma. Nervous. 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 Wall. 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 Pared. Bright. 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 Brillante. Patient. 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 Paciente. Seem. Seem. Parecer. Prison. Prison. Prisión. Prisión. Rate. 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 Tarifa. Cross. 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 Cruzar. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Calm. Calma. Calm. Calm. Calma. Nervous. Nervos. Nervoso. Nervos. Nervoso. Nervoso. Wall. Pared. Wall. Pared. Bright. Brillante. Bright. Brillante. Patient. Paciente. Patient. Paciente. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Prison. Prisión. Prison. Prisión. Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Cross. Cruzar. Cross. Cruzar. Fact. Hecho. Fact. Hecho. Appreciate. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Duck. Pato. Duck. Pato. Gun. Pistola. Gun. Pistola. Flag. Flag. Bandera. Flag. Bandera. Opinion. Opinión. 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 Quickly. Con rapidez. Quickly. Con rapidez. Certainly. Ciertamente. 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 Hatch. Escotilla. Hatch. Escotilla. Mayor. Alcalde. Mayor. Alcalde. Fact. Fact. Hecho. Appreciate. Appreciate. Apreciar. Duck. Duck. Pato. Gun. Gun. Pistola. Flag. Flag. Bandera. Opinion. Opinion. Opinión. Quickly. Quickly. Con rapidez. Ciertamente. Certainly. Ciertamente. Hatch. Hatch. Escotilla. Mayor. Mayor. Alcalde. Fact. Hecho. Fact Hecho Appreciate Apreciar Appreciate Apreciar Duck Pato Duck Pato Gun Pistola Gun Pistola Flag Bandera Flag Bandera Opinion 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 Quickly Con rapidez Quickly Con rapidez Certainly Ciertamente Certainly Ciertamente Hatch Escotilla Hatch Escotilla Mayor Mayor Alcalde Mayor Alcalde Bell Campana Bell Campana Spoil Mimar Spoil Mimar Win Ganar 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 Besides Además Besides Además Curtain Cortina Curtain Cortina Fútbol 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 Mentira Lie Mentira Duckling Duckling Anabón Duckling Anabón Helmet Casco Helmet Casco Protect Protect Proteger Protect Protect Proteger Bell Bell Campana Spoil Spoil Mimar Win Win Ganar Ganar Besides Besides Además Curtain Curtain Cortina Fútbol 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 Lie 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 Mentira Duckling Duckling Anabón Helmet Helmet Casco Protect 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 Proteger Bell Bell Campana Bell Campana Bell Spoil Mimar Spoil Spoil Mimar Win Win Gana Ganar 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 Además Besides Besides Además Además Curtain Cortina Curtain Cortina Cortina Fútbol Football Football Fútbol Football Fútbol Fútbol LIE Mentira LIE Mentira Mentira LIE Duckling Anabón Duckling Anabón 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 Helmet Casco. Helmet. Casco. Protect. Proteger. Protect. Proteger.